bienvenidos todos y todas a este webinar internacional antes de partir quisiera todas las personas que están en la sala que pudiesen ver en la parte baja de su imagen no es cierto una un mundo no es cierto que va a aparecer para que ustedes pudiesen unirse y coloquen el idioma en que van a recibir la transmisión que puede ser en inglés o en español entonces no sé si mauricio nos ayuda ahí salió una un ícono que dice interpretación entonces antes de partir les pido que ustedes lo ubiquen sí muy bien bien también les voy a pedir que sus nombres los puedan puedan renombrar su ícono con el nombre completo dado que esta transmisión va a tener una un certificado de asistencia y participación así que eso sería digamos los elementos técnicos antes de iniciar bien entonces ya estamos listos agradecemos la presencia de todos y todas ustedes todos los que se unen a través de esta señal no es cierto vía zoom todos los que se unen vía youtube un se y también a todos los que se unen vía la red de televisión de las universidades del estado este seminario está siendo transmitido en castellano y en lengua de señas y por lo tanto es importante no es cierto a las personas que se incorporan que se vayan situando en algún canal no es cierto vía zoom o también siguiendo la señal vía youtube no es cierto que está transmitiendo en este minuto en lengua de señas bien desde que chile recuperó la democracia que si bien han permitido un desarrollo como país no han logrado superar las desventajas sociales para lograr la movilidad social la igualdad de oportunidades el tratamiento en dignidad a todos los que forman parte de este país democrático las actitudes prejuiciosas los sentimientos favorables o desfavorables hacia la otredad y las creencias muchas veces anquilosadas en nuestra conducta no aseguran la igualdad de derechos y la oportunidad para todas y todos en esta mañana queremos iniciar un camino en torno a la pregunta no es cierto cómo prevenir los prejuicios y la discriminación a través del desarrollo democrático en la escuela para dar inicio a este momento quiero invitar a la decana de la facultad de filosofía y educación de la universidad metropolitana de ciencia de educación doctora solán senorio a itel a dirigir unas palabras de bienvenida decana los días a todos y a todos quienes están presente que nos siguen en youtube y a través de la universidad 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 es motivo de mucha alegría poder materializar este webinar internacional denominado cómo prevenir los prejuicios y la discriminación a través del desarrollo democrático en la escuela saludo especialmente a la directora del programa de acceso a la educación superior pase la doctora ana maría soto a nuestros invitados internacionales el señor alfredo samudio director ejecutivo del centro nansen para la paz y el diálogo de noruega anita rapigard coordinadora de sembra anita sorry for my pronunciation your last name is very difficult for us también saludo a nuestros panelistas profesora natalia contreras profesor patricio barca flamantes doctorando de nuestra universidad también al intérprete que nos acompaña hoy día al intérprete lenguas de seña también quien será presente a los profesores profesoras educadores educadoras directores directoras de la universidad 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 nacional representantes de fundaciones de los ministerios de educación y justicia estudiantes universitarios investigadores independientes sean todos y todas muy bienvenidos como señalaba al inicio para nuestras facultades de gran orgullo poder materializar este encuentro que se alinea perfectamente con nuestro modelo educativo que hemos intentado relevar con mucha fuerza la importancia de formar profesores a través de un minor que tiene temáticas vinculadas a los derechos humanos pero también formar profesionales con este sentido sociocrítico estamos seguros que la formación inicial docente debe promover profesores que sean capaces de generar el diálogo participativo y la reflexión crítica en las escuelas de tal manera que contribuyan un encuentro democrático respetuoso de las diferencias estas constituirán valiosas herramientas para intentar erradicar las actitudes de discriminación y violencia y violencia en nuestros espacios educativos y ojalá también en la sociedad completa sólo me queda agradecer especialmente a la doctora marcela romero nuestra amante secretaria de facultad que ha dedicado mucho tiempo y trabajo y energía para poder llevar adelante este seminario al pase a su directora y a nieves hernández y al equipo completo del pase por el trabajo realizado no me extiendo más porque hoy tenemos mucho que aprender de nuestros invitados internacionales sólo desear que sea una excelente jornada muchas gracias y un afectuoso saludo a cada uno de ustedes gracias decana para continuar vamos a invitar a la coordinadora institucional del programa acceso a la educación superior pase 11 la doctora anna maría soto bustamante a dirigir unas palabras de bienvenida buenos días a todos buenos días a todas me sumo a los saludos de nuestra decana solange tenorio y agradezco a alfredo y a anita el espacio que hoy día seguramente vamos a construir junto con ellos quiero destacar que con para nosotros como programa poder generar espacios en los que podamos construir nuevas oportunidades de mirarnos nuevas oportunidades de construir historias que nos hagan crecer de manera de manera conjunta es siempre un tremendo privilegio creo que quienes llevamos a cabo del programa podemos decir con mucho orgullo que el encuentro con estas escuelas el encuentro en generar con los jóvenes con los profesores con la comunidad educativa ha movido significativamente nuestros saberes y seguramente lo que hoy día viviremos junto a anita junto a alfredo y junto a todos los que hoy día estamos aquí nos permitirá generar un nuevo espacio tenemos la convicción de que la convivencia es el espacio social en el que habitamos y que poder avanzar en construir con contar con mejores herramientas para convivir y ser juntos seguramente habría abrirá nuevas oportunidades para los jóvenes para las jóvenes para los profesores las profesoras en general para todos los que queremos que nuestra sociedad sea cada día mejor gracias a todos los que están detrás solemos pensar que son los que están detrás en bambalinas haciendo el soporte para que esto ocurra y agradezco la oportunidad de ser parte de un espacio tan significativo como es el espacio de los sueños y como es el espacio también de los grandes desafíos que nosotros asumimos como sociedad que sea una buena jornada bienvenidos a todos bienvenidos a todas muchas gracias doctora maría soto bien entonces la pregunta cómo prevenir los prejuicios y la discriminación a través del desarrollo democrático en la escuela quisimos responder esta pregunta apoyados en el trabajo que desde noruega realiza para el mundo el centro nansen para la paz y el diálogo para ello e invitamos al director ejecutivo del centro nansen para la paz y el diálogo de noruega al feo samudio contar que el feo es chileno con una maestría en administración pública de la escuela de gobierno de harvard kennedy también ha sido director del centro de monitoreo de desplazamiento interno del consejo noruego para refugiados en ginebra director nacional para el consejo noruego para refugiados en timor oriental y coordinador de campamentos en darfur sudán alfredo ha trabajado en colombia como asesor del alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados como gerente de la casa de los derechos humanos en oslo y también ha sido jefe de personal del comité de contacto noruego para inmigrantes y las autoridades en 2010 alfredo fue galardonado con la orden de timor leste por el presidente josé ramos horta por su contribución importante a la respuesta humanitaria en timor leste bienvenido director bienvenido alfredo muchísimas gracias cuando uno escucha esa presentación tan larga uno se da cuenta que ya está viejo yo suelo presentarme diciendo que lo más importante que hay que decir de mí es que soy de arica y ya eso nomás muchísimas gracias a ustedes todos ustedes que están organizando esto quienes están detrás de toda la logística y todas nuestras personas nuestros colegas que nos están escuchando están viendo yo noté tu palabra anamaría que decías el espacio de los sueños y mientras yo escuchaba la introducción de ustedes yo pensaba también en mi propio inicio de este viaje en una escuelita rural que era una escuela experimental en el valle de azapa en 1966 donde un profesor tenía una idea de que podía hacer otro tipo de educación y me enganchó totalmente yo creo que ese profesor que yo estuve durante dos años me marcó para siempre ese espíritu de aprender y de aprender en cualquier lugar aún sea una escuelita rural en un valle en el norte de chile el espacio de los sueños no tiene lugar y se puede hacer en cualquier lugar yo soy afortunado de estar aquí junto con mi colega anita de cor quienes queremos compartirles con ustedes ella le va a compartir el trabajo que ella hace tan importante en el proyecto de hembra y mi trabajo hoy es lo que lo voy a hacer hoy es contarles un poquito sobre lo que hacemos como centro y lo que también hemos estado haciendo en chile en nosotros como nombre se llamamos llamamos el centro nansen para la paz y el diálogo somos una fundación chile en un pueblo en la ciudad que se llama lillehammer al norte de oslo y somos financiados por el gobierno de noruega a través del presupuesto nacional desde más o menos 1994 nuestros colegas han venido trabajando con el tema de cómo reparar la confianza cuando han habido quiebres entre en la sociedad de alguna forma puede ser un quiebre solamente de la confianza sin violencia sin mayores crisis o puede ser crisis terribles como por ejemplo en bosnia en croacia en otros lugares y durante esa marcha mis colegas se han ido dando cuenta de algunos patrones de algunos formatos que suceden y que se encuentran cuando las personas empiezan a conversar nuevamente una de las cosas que nos hemos dado cuenta que hay una mala interpretación y hay una equivocación se puede decir de sobre qué es el diálogo la gente dice yo no quiero dialogar con el otro porque no quiero claudicar mis derechos a reivindicar mis derechos no quiero no quiero olvidarme de lo que me pasó y eso es una cosa muy general que existe en muchos lados y permítanme unos minutos para contar un poquito de cómo nosotros vemos el diálogo mientras que la negociación y la mediación ponen énfasis en los resultados el diálogo pone el foco en el proceso en sí o sea la negociación y la mediación tienen resultados ya el diálogo entiende y comprende que se necesita más tiempo para lograr una transformación el diálogo se construye desde la diferencia no tienes que pensar igual muchos de ustedes han escuchado de que le dicen la gente vamos a dialogar y ahora tenemos que ser suavecitos no tenemos que decir cosas brutales guarde la rabia en otro lado porque vamos a dialogar dice usualmente la gente nosotros decimos lo contrario el diálogo es el espacio donde uno puede tener esas conversaciones sumamente incómodas porque en esas historias trae uno las necesidades trae uno los sentimientos trae uno los hechos de lo que sucedió si uno dice a la gente no traiga su rabia ¿qué hace uno con la rabia? ¿dónde la pone? si no ¿qué haces tú con ello? entonces por eso nosotros decimos que el diálogo es un espacio seguro para atraer las necesidades para atraer los sentimientos para atraer los hechos y exponerlos y escucharlos mucha gente dice es que yo no quiero dialogar con el otro nosotros le cambiamos la pregunta le decimos es una oportunidad para que tú le digas algo al otro y la gente acepta eso la gente acepta decirle algo al otro pero en ese proceso de decir todo lo que uno pasa todo lo que le pasa a uno se va construyendo un poco una sensación de humanización se van humanizando uno escucha que lo que le pasa al otro es bastante parecido yo entiendo yo entiendo de alguna forma cómo se equivocó o cómo tomó una decisión o qué fue lo que sucedió de alguna forma entiendo que el otro tomó una decisión en algún momento que me hizo mal y entiendo tal vez cómo la tomó y aquí viene una cosa muy importante el diálogo no se trata de aceptar lo inaceptable no se trata de justificar lo injustificable sino que se trata de entender para poder ver desde el otro lado cómo fue que sucedieron las cosas cuando se tiene la visión de ambos lados de la fractura podemos uno repararla dos prevenir que suceda nuevamente y tres construir un puente para reparar las relaciones para que volvamos a colaborar de alguna forma no es siempre posible pero que hay que intentarlo mucha gente dice pero para qué vamos a hablar sobre lo que pasó si solamente importa lo que hay ahora ustedes todos profesores saben la importancia de aprender del pasado para vivir el ahora y para construir el futuro el diálogo también es una herramienta para atraer las cosas incómodas del pasado mirarlas observarlas besarlas olerlas y decir ya sé dónde están ya sé la dimensión ya sé lo que pasó y lo guardas y aprendes y sigues adelante el diálogo dice la gente no nos sirve mucho porque si no vamos a lograr un acuerdo ¿para qué hacerlo? y eso es un error que vemos comúnmente en la política en las estructuras en la sociedad en los medios ¿para qué sirve el diálogo? ¿para qué me sirve escuchar a otros si no logramos un acuerdo ahora mismo? ¿qué tienen los otros que me sirva? y en esas preguntas se escucha tanto la desconfianza y lo asimétrico de muchas relaciones hay tres herramientas para la transformación pacífica de conflictos uno es la negociación otro es la mediación y la tercera es el diálogo cuando uno entra a la negociación usualmente hay una asimetría alguien tiene más poder que el otro y el que tiene poder va a decir ¿para qué voy a escucharte si no me sirve? y el que no tiene poder va a decir escúchame que yo tengo algo que contarte para cambiar esa asimetría es posible utilizar la herramienta del diálogo poner el acuerdo en la negociación un poco en espera y tratar de entender qué fue lo que pasó en ese proceso de entender qué fue lo que pasó se puede tal vez reconstruir la confianza para empezar a conversar para tratar de encontrar lo que nosotros llamamos el lugar más bajo de la pirca mucha gente cuando está dividida cuando está molesta piensa tenemos que irnos por el problema más grande inmediatamente es necesario es útil es importante pero cuando los problemas han existido durante mucho tiempo es bastante probable que irse por el problema más grande inmediatamente tiene un alto riesgo de cometer errores o que fallen por eso nosotros decimos cuando empiezas en la conversación de nuevo traten de ubicar el lugar más bajo de la pirca para encontrar la transformación más fácil si les resulta pueden ir a algo más difícil si no les resulta saben por qué sucedió y pueden volver a intentarlo el diálogo puede servir para tener un poco más de claridad ante estas preguntas porque su resultado más inmediato es recuperar algo de la confianza que sirve para la colaboración y la colaboración sirve para encontrar soluciones sostenibles para transformar problemas profundos usualmente se necesitan tres cosas en una sociedad capacidad conocimiento y voluntad la capacidad y el conocimiento son fáciles de obtener cuando hay recursos cuando hay conocimiento cuando hay ganas de aprender pero la voluntad es difícil de transformar y usualmente cuando han habido quiebres de confianza durante mucho tiempo la voluntad es escasa ¿cómo logras obtener la voluntad para el cambio? ahí viene la función primaria de la confianza cuando quien era tu contrincante aprende a conocerte algo y tú le ofreces una idea y van construyendo algo de confianza en común tal vez se atreven a probar esa idea algo a explorarla a ver qué sucede esas son las transformaciones profundas del diálogo el diálogo no es una acción filosófica de tratar de ser bonito o de ser bueno o de portarse bien en una conversación chile así como el resto de américa latina así como el resto del mundo todos estamos pasando por crisis profundas vivimos en un mundo actual donde cada uno con un celular puede editar su propia verdad en cosa de segundos podemos decidir qué es la verdad no creemos en el otro creemos en nuestra verdad por eso es muy importante reconstruir la confianza para salir de esas burbujas que vamos construyendo cada vez más sólidas la misión del diálogo es lograr la colaboración es lograr el trabajo entre unos y otros y eso era lo que nosotros queríamos contarles un poquito lo que el centro Nansen hace hace solamente dos cosas nosotros enseñamos diálogo y de vez en cuando facilitamos diálogo y en Chile hemos estado enseñando diálogo durante un año y hemos traducido un manual esta es la portada en inglés lamentablemente pero también está en castellano la hemos traducido al español con la universidad Alberto Hurtado durante esta emisión le vamos a contar donde ustedes pueden descargar ese manual gratuitamente es totalmente gratis para que ustedes lo puedan mirar y ver tal vez ustedes en sus propias clases pueden utilizarlo y pueden mirar si es que les sirve para su para su trabajo muchísimas gracias ahora vamos a escuchar a Anita para que nos cuente cómo es el proyecto de Embra muchas gracias gracias Alfredo bueno comentar también que el manual ya está disponible nosotros en el sitio web del seminario ustedes también pueden descargar el manual que Alfredo comentó bueno vamos a continuar entonces este momento nosotros como país experimentamos un momento importante y obliga a la ausencia a hacer un aporte para reforzar las habilidades y las competencias dialógicas que nos permitan colaborar y promover diálogo de entendimiento mutuo tal vez buscando un abordaje constructivo del conflicto para la prevención tanto del racismo la hostilidad grupal y las actitudes democráticas entonces ahora los voy a dejar digamos con el programa de Embra y vamos a ver ahí surge preguntarse sobre ello ¿qué es el programa de Embra? así que bienvenido los invito a un video introductorio hola de Lillehammer y de Nansen Center de Peace y Dialogue aquí trabajamos en el programa como herramientas para transformación peaceful conflicto pero también trabajamos en DEMBRA un programa que te voy a dar una introducción para hoy DEMBRA es un programa para las escuelas para la prevención de hostilidad y otras antideamoteras antideamoteras nos enfocamos en el desarrollo entre profesores y otras escuelas las escuelas las escuelas DEMBRA se trata de democracia para la contra la racismo antideamoteras y otras antideamoteras actitudes hoy voy a dar un breve introducción de la background del programa de la la lógica y cómo trabajamos con los escuelas en práctica mi nombre es Anita Rapp Ødegård y quiero que te vayan conmigo y voy a decir más más Gracias por ver el video. 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 And this positive alternative is democratic competence. Very simply explained. By democratic competence, we mean the ability and the motivation for inclusion, participation, dialogue, and critical thinking. And exactly this is how now the essence of the core values which are described in Norway's new national school curriculum. The general part states that these values shall be the foundation of the training and of the whole school activity. Preventive work is not an addition to the school's ordinary work. It is part of its core mandate. And then the question comes, how? How can a school organize its preventive work? How can we work to prevent excluding group formations and us-versus-them thinking? Dembra does not have a blueprint that goes for every school. The first phase of the cooperation with each individual school will set a direction for the work. But we can say that the most important thing we must do is to provide a breeding ground for reflection, both among students and among teachers. Reflection in order to build attitudes. Dialogic conversations in the classroom in which we don't give the pupils all the answers. Rather than just repeating that something is forbidden or wrong, we need to nurture reflection among youth. Strict rules and sanctioning can breed opposition rather than reflection. The work with Dembra gives school employees both new perspectives and some concrete tools for classroom use. In the daily meetings with pupils, it's important to be able to see situations from several perspectives, also from the perspectives of pupils and others. Seeing the situation from different angles can give more understanding, more hope, and perhaps also a solution to challenges. So through this development work with Dembra, we support the schools, we give some concrete tools to handle situations, attitudes, and actions where pupils or adults act in an anti-democratic way. And an important goal of Dembra is to make the individual teacher more confident in how to handle these challenging situations. But another goal is to make teachers more confident in challenging himself or herself. How inclusive is my way of teaching? How do I meet pupils? How do my own prejudices influence the way I meet and see my pupils? Probably the most important tool that Dembra gives to the school is this set of five principles for preventing group hostility. The principles sum up the scientific answers to two questions. One is, what works to prevent anti-Semitism, racism, and anti-democratic attitudes? Principle one to three give the answer. And this answer is not only valid in schools, but in the society as a whole. Participation and inclusion, knowledge and critical thinking, and diversity competence. Question two is, how can teachers and schools strengthen their work on inclusive school communities? Principles four and five are answers to that. A sense of ownership of this work, both in the management and among all the employees, is important. And the work needs to be comprehensive. It must be the work of the school as a whole. It cannot just be enthusiastic social science teachers or teachers who teach religion. It must be the work of the school as an institution. The work of Dembra we normally divide into four phases. We start with a mapping of the school's needs with regards to the topics within our menu. We do an analysis and selection of prioritized issues to work on. And then we develop and implement measures all along in cooperation with the school or with a selected group of teachers within each school. Finally, we evaluate and talk about how this cycle can be continued. The way of working with Dembra, with our five principles in mind, is a way of working that we want each school to continue with. To give you some examples of Dembra work that schools have done or chosen to work on. School A focused on prejudices against certain groups, both in the contemporary perspective, but also by looking at the historic roots. School B focused on hate speech and prejudiced language. And that's a very, I would say, popular topic to choose these days, as schools see that the language among youth is getting worse and more hateful. School C focused on an inclusive school culture, where they, for example, constantly mix the pupils very strategically in group work, in order for them to get to know each other better across groups and appreciate the benefits of diversity. School D focused more on the systematic level. How can the school plans and professional development of teachers become more systematic? And final example is School E, where they focused on critical thinking with interdisciplinary teaching subjects as their tool. Before I round off this introduction, I'd like to show you what the Dembra web page looks like. In the top menu, by the earth symbol, you can choose English as your language, and you can read about the program. Under the headline Learning Resources, some of the classroom exercises are also translated into English. Under the headline Implementation, you can read about the step-by-step process that we go through with the schools, from the introduction and survey to the measures and evaluation. I would like to thank you so far, and I look forward to answering the questions that you may have. Thank you. Thank you. Muy bien. Gracias, Anita. Formalmente, ahora invitamos entonces al panel a Anita Ravdegar a incorporarse, ¿no es cierto?, como ya vimos en la presentación. Anita es la coordinadora responsable del proyecto Dembra en el Centro NACEM para la Paz y el Diálogo. Tiene una maestría en Ciencias Políticas, Anita, de la Universidad de Oslo, y una doble licenciatura en Ciencias Políticas y Lengua y Literatura Alemana de la Universidad de Oakland. Tiene una amplia experiencia trabajando con jóvenes a través de varios proyectos escolares y con jóvenes atletas olímpicos en la prevención de trastornos alimentarios. Anita ha implementado proyectos de desarrollo para maestros en distintos lugares, especialmente en distintos rurales de Angola y Sudáfrica. También, Anita, es una ex-esportista olímpica que se unió al equipo ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del verano de 2000 en Sidney en el fútbol femenino. Anita, bienvenida virtualmente a Chile. Hubiésemos deseado que estuviésemos muy presentes, pero, bueno, es lo que nos ha tocado en esta vida. Así que, bienvenida. También quiero aprovechar este espacio para presentar a los panelistas que van a comentar esta propuesta que Anita ya nos ha planteado. En primer lugar, nos va a acompañar esta mañana la profesora Natalia Conteras Quiroz. Ella es una profesora experta en ciudadanía y también académica de la Universidad Católica Silvia Enrique. Es profesora de Educación en Historia y Geografía. Tiene un máster en docencia universitaria y en asentamiento humano y medio ambiente. Y es estudiante del doctorado en educación de nuestra universidad. Bienvenida, Natalia. En segundo lugar, también nos va a acompañar el profesor Patricio Abarca, que es el director de la Escuela de Educación de la Universidad Mayor. Patricio es profesor de castellano, licenciado en letras hispánicas, convenciones lingüísticas y literatura hispanoamericana. También tiene un magisterio en educación en mención de evaluación y aprendizaje. El profesor Abarca es candidato a doctor del programa de educación en nuestra universidad y él va a implementar la metodología DEMRA en su tesis doctoral. Bienvenido, Patricio. La parte de ahora es que invitados a este panel, cada panelista tendrá entre 5 a 8 minutos de comentar la propuesta DEMRA que ha planteado Anita y luego va a hacer las preguntas y Anita al mismo tiempo va a responder posteriormente. También yo le pido a todos ustedes a través del chat que pudiesen hacer las preguntas y que consideren importantes para recogerlas para que Anita también pueda al final responder todas las preguntas que se han planteado en la interrogante o al menos levantar nuevas preguntas. Entonces invitamos a usar el tiempo a la profesora Natalia. Bien, muchas gracias. Me escucho sin problema, ¿cierto? Excelente. Bien, quiero saludar a toda esta comunidad que está participando en esta instancia. Estoy muy contenta de haber sido invitada a reflexionar en torno a esta interesante metodología sobre todo muy importante para una sociedad como la nuestra que está viviendo un proceso de actividad política muy importante en distintas dimensiones pero sobre todo porque hemos reincorporado la educación de la ciudadanía a las comunidades escolares y eso significa repensar las metodologías a través de las cuales nos acercamos a la enseñanza, ¿no es cierto?, de nuestros niños, niñas y jóvenes. Quisiera partir preguntándole a Anita, ¿no es cierto?, que nos pueda compartir su reflexión respecto de que actualmente estamos viviendo un proceso migratorio de escala global que ha tenido muchos impactos, ¿no es cierto?, en distintas regiones a nivel local incluido nuestro país y considerando la importancia de la conciencia de pertenencia a una colectividad política y a una comunidad identitaria dentro del desarrollo de un sistema democrático mi pregunta es ¿cuáles son los enfoques y los modos de acción con los que la metodología de hembra reflexiona sobre la coexistencia de identidades socioculturales múltiples e incluso interculturales intentando evitar la hegemonía de la cultura local sobre todo en relación a aquellos grupos minoritarios, migrantes o también denominados como grupos subalternos? Eso como una de las primeras preguntas que me parece relevante de considerar porque es parte de una escala de un contexto global pero que también nos afecta mucho localmente nuestras aulas hoy son interculturales por lo tanto es importante me parece conocer cómo DEMBRA aborda ese ámbito en particular y un segundo aspecto que me gustaría que nos pudiese compartir Anita tiene relación con estos pilares que nos propone la metodología en relación, ¿no es cierto?, a la inclusión, la participación, el diálogo y este mecanismo de prevención de la hostilidad en los espacios escolares considerando al profesor como un aliado ¿no es cierto? Mi pregunta es y si nos pudiese aconsejar Anita ¿no es cierto?, cómo en su experiencia en la implementación de la metodología DEMBRA han logrado que las comunidades de profesoras y profesores crucen la barrera de que este tipo de metodología sea una acción voluntaria y se produzca un compromiso ¿no es cierto?, que vaya mucho más allá que sea permanente y que permita transformar la acción del diálogo el desarrollo de una cultura democrática de una manera permanente y no episodica no solamente relacionado con algunos momentos específicos creo que eso es un elemento central para la incorporación de metodologías de esta naturaleza en nuestra realidad escolar eso Anita esas son mis preguntas y mis reflexiones muchas gracias gracias Natalia entonces ahora le vamos a pedir al profesor Paticio que use su tiempo muchísimas gracias profesora Marcela muchas gracias Anita por su presentación del día de hoy creo que hablar de de diálogo hablar de de una lucha contra los prejuicios contra el racismo nos da un destello de esperanza para una educación diferente y para una sociedad que sea diferente creo que como sociedad erradicar la discriminación y los prejuicios es fundamental para el reconocimiento en igualdad de derechos en nuestro país particularmente que siempre ha sido multicultural la educación para la paz precisamente se marca en el respeto a la diversidad y en el desarrollo de acciones concretas que permitan reconocer la discriminación como un tipo de violencia que desencadena otros tipos de violencia tal como lo presentó Anita hace un momento y en ese sentido las instituciones educativas las escuelas los liceos todos debemos trabajar para generar aulas que sean dialógicas que sean lugares de encuentro de reflexión y de conocimiento mutuo particularmente en tiempos donde ciertos grupos quieren polarizar el anhelo de una transformación social que nos lleve a una vida digna para todos todas y todes y es que mientras hoy estamos hablando de una escuela sin prejuicios en nuestro país hay grupos que todavía desean exhibir un bus del odio que denigra a las personas trans que refuerza los prejuicios y que ataca a todos quienes creemos en los derechos humanos de todas las personas independiente de su orientación sexual o identidad de género el mensaje de Anita hoy creo que nos cala profundo a nosotros y nos sitúa este tremendo desafío de generar escuelas aulas inclusivas donde se respete a todas las personas y aquí ya me encuadro en mi pregunta que es que considerando que una de las grandes problemáticas que también se da a nivel global es el tema de la economía capitalista que nos lleva a la competencia y al consumismo componentes que sin lugar a duda refuerzan el individualismo que muchas veces nos impide dialogar y es que aunque muchos aceptan la migración bajo el argumento de que vendrán personas extranjeras a realizar el trabajo que los nacionales no quieren hacer y esto claramente supone que a pesar de que se valora lo migratorio existe y persiste una visión utilitarista de la migración y que no valora a la persona en sí misma lo ve como un medio entonces en este contexto mi pregunta para Anita es ¿qué estrategia nos propone Dembra para superar las barreras del individualismo y del utilitarismo? y en otra línea es que la metodología Dembra apunta a un cambio cultural y yo creo que eso es fundamental no está pensando en una estrategia cualquiera no está pensando en algo inmediato está pensando en un cambio de una cultura que nos prepare para la vida democrática pero sabemos que todo cambio cultural es lento es complejo y depende claramente de la realidad de cada una de las comunidades escolares que son únicas e irrepetibles entonces muchos docentes cuando tratamos de implementar viene el desánimo porque no se observan estos cambios de manera inmediata entonces mi pregunta para Anita es desde su experiencia ¿de qué manera los docentes pueden desarrollar una resiliencia para seguir trabajando en los objetivos de erradicar la discriminación sin desanimarse? Esas son mis preguntas muchas gracias Muy bien gracias entonces iniciamos este espacio invitamos a Anita a comentar entonces las interrogantes de los primeros panelistas y luego yo Anita estoy sistematizando las preguntas del público así que bienvenida Muchas gracias Marcela gracias Natalia y Patricio por estas muy interesantes y muy difíciles preguntas debo decir y gracias por invitarme a compartir con este trabajo que hacemos en Noruega con Dembra con ustedes estoy encantada de escuchar que ustedes también encuentran que tienen los mismos desafíos y que tienen algunos desafíos similares y eso es muy bueno verlo y vamos a hablar de las preguntas que me hicieron voy a comenzar con las de Natalia la primera pregunta Nuestro nuestro enfoque principal de metodología es que Noruega es una comunidad multicultural que se ha convertido en esta comunidad multicultural y el punto de inicio de nuestro proyecto o programa es exactamente de eso cómo podemos lidiar con eso de la mejor manera una cultura democrática es una cultura en la que todos tienen tienden a evitar a las minorías y dañan a las minorías y aprender sobre democracia es simplemente no o sea no debería simplemente ser enseñada como algo teórico nosotros creemos que los pupilos los estudiantes tienen que experimentar la democracia en la práctica mientras están en el colegio porque las escuelas son unos microcosmos de un científico entonces podemos verlo como una oportunidad única de ganar esa experiencia y esta capacidad y nuestro enfoque a la democracia y a esta capacitación tiene tres dimensiones nosotros creemos que los estudiantes deben aprender la democracia o acerca de democracia en la parte teórica para poder entender la idea y cómo debería ser organizada también a través de la democracia esa es la segunda dimensión que significa que quieren experimentar y practicar internalizar la democracia como ese proceso en la escuela y los profesores a veces piensan que no se puede implementar tanto así esta segunda dimensión en la escuela pero nuestras experiencias cuando nos sentamos con los profesores en talleres y analizamos los diferentes niveles de las actividades de las escuelas los profesores siempre encuentran que hay más espacio para la participación de los estudiantes de lo que pensaban en un inicio y eso reafirma que lo que nosotros pensamos que se puede algunas veces decidir qué tipo de trabajo se dan esos son algunos ejemplos y por supuesto se tiene que alentar a las personas a usar por ejemplo el tema de consejería para implementar diferentes proyectos cuando los estudiantes aprenden de algún tema puede alentárseles a decidir cuáles son las preguntas en ese tema con las cuales podrían establecer diálogo por ejemplo esas son dos de las dimensiones de nuestro enfoque para la democracia y el tercero es que para la democracia para preparar a los estudiantes con una acción un poquito más o un enfoque más orientado hacia la acción en nuestra sociedad para un futuro esos son nuestros enfoques para aprender acerca de la democracia y me gustaría enfatizar también que alentamos a las escuelas a practicar de una manera que haga a los estudiantes participar en desacuerdos porque tenemos comunidades que están en desacuerdo y la democracia no es todo con armonía y consenso sino que hay intereses conflictos de intereses y compromisos y cosas en las que tenemos que ceder y eso también ocurre en las escuelas los estudiantes deberían ser capacitados en el mismo espacio y podemos nutrir este sentido de comunidad independiente de sus diferencias de opiniones y otro punto del término de la minoría mayoría creemos que es importante ayudar a los estudiantes a entender los diferentes niveles de identidad alentar y enseñarles los niveles de identidad de todos los individuos y de todas las variedades ideológicas y ese es un buen ejercicio para aprender a ver en el otro más que la representación de un grupo que es lo que normalmente hacemos creo que ese es mi comentario de la primera pregunta con la segunda pregunta me preguntaste cómo cómo podemos motivar y hacer a los profesores trabajar con esto con nosotros en este proyecto y creo que es una buena pregunta de seguro tenemos necesitamos a los profesores y el aprendizaje y el desempeño académico es lo más importante para la escuela y en el en el currículum actual en Noruega es bastante claro en esto enseñar democracia y los valores democráticos ahora tiene que ser tan importante como el aprendizaje académico para promover este trabajo eso fue lo que se estableció y cuando comenzamos en la cooperación con profesores tendríamos tendríamos que definir esto conjunto con el conjunto del currículum nacional y el trabajo de Demra y debería ser algo adicional al resto del trabajo y pero para nosotros es el centro de nuestro mandato y obviamente invertimos mucho tiempo porque no es algo que se pueda apresurar en esa fase de inicialización es muy importante sabemos por investigaciones que hemos hecho que es la parte más importante de hecho la parte de investigación de nosotros nos hemos hemos investigado mucho acerca del incentivo de los profesores y eso es fundamental para que esto cambie en verdad en las escuelas y esas son razones para que este tipo de proyecto pueda generar cambios reales y demostrar el conocimiento que los profesores pueden ganar o aprender de esto y creemos que es importante también para que los líderes del colegio o de la escuela tengan o alienten a los profesores para continuar con este trabajo eso es para poder tener a los profesores en nuestro equipo y que los profesores se sientan dueños y que puedan manejar y tener este sentido de que todos puedan entender que necesitan participar en todas las fases del proceso y tienen que usarlo en su trabajo diario de enseñanza así que en la práctica nosotros hacemos eso con un proceso de mapeo intensivo al inicio para encontrar qué es lo que hay como factor importante en cada una de las escuelas y creo que eso es algo muy potente para iniciar el proceso no les llegamos a decir en la escuela tienen que hacer esto o lo otro esas son probablemente las cosas más importantes que hacemos para que los profesores estén en nuestro equipo y se unan a nuestra iniciativa realmente relacionado con las preguntas de Patricio como dije al principio me preguntaste acerca de cómo podemos superar las barreras del individualismo y del utilitarismo utilitarismo principalmente DEMRA es una respuesta a esta percepción que aumenta del miedo y de los prejuicios que vemos que pueden llevar a una pluralización más grande y radicalización de la sociedad ese es el punto de inicio de nuestro trabajo y creemos que la vacuna es aceptar y respetar la diversidad esa es la meta de nuestro trabajo cada vez que nosotros vamos a una escuela para cooperar nuestra estrategia es lo que ya les mencioné en el video es llenar esta dimensión con estas alternativas a los prejuicios para eso necesitamos desarrollar la necesidad de identidad de significado y crear un sentido de pertenencia y de inclusión y también trabajamos en entender las complejas identidades de los individuos y vernos más allá que son los representantes de grupos y nosotros creemos que aprender cómo apreciar esta diversidad y cómo respetar las diferencias entre los pupilos puede desarrollar comunidades más funcionales eso relacionado con el encuentro de significado y entender el mundo y tener este pensamiento crítico y provemos promedemos ejercicios prácticos para poder ver las diferentes perspectivas y también urgimos la necesidad de aceptar las complejidades y las incertidumbres más que automáticamente saltar a las explicaciones y la última pregunta de Patricio y también está relacionada con la segunda pregunta de Natalia cómo motivar a los profesores hay que seguir trabajando en estas objeciones y es una pregunta muy buena de hecho porque es algo relacionado con un trabajo de largo plazo primero que todo tenemos que crear este entendimiento y este trabajo toma tiempo y para cambiar una cultura y los investigadores dicen que desde tres a cinco años desde que tú inicias la implementación hasta que la cultura tenga un cambio nuestro aliento es mostrarles o nuestra razón es mostrarles otras investigaciones que utilizan lo que nosotros sabemos acerca del desarrollo de las escuelas que en realidad genera grandes cambios en las escuelas y podemos reducir este tiempo mucho para avanzar en este cambio cultural más rápido y además es menos el trabajo que toma llegar a un cambio en la cultura en el ambiente en el ambiente de comunicación particularmente y si nos enfocamos en un en este trabajo en un año de hecho podríamos quizás no es tan profundo como un cambio cultural pero se ha visto cambios en ciertos aspectos constantemente hemos visto como en diferentes trabajos donde los profesores están participando y están metidos en el programa sabemos de investigaciones que hay una gran conexión entre la participación de nuestros profesores en estos proyectos y en el compromiso con estos en otras cosas que han mostrado también tener una conexión con la participación es la motivación la creación de confianza por ejemplo que hay un aspecto positivo que se necesita cambiar y eso hace un proceso de aprendizaje y la participación de los profesores y de ser como los dueños de esto es importante así que creo que tenemos que priorizar un desafío a la vez como ya se ha visto antes este tempras proyecto es muy amplio y no podemos resolver todos los desafíos al mismo tiempo simplemente hay que ver los que son más urgentes para cada escuela y trabajar de a uno por ejemplo lenguaje de odio pensamiento crítico como mejorar los diálogos en la clase o quizás lo que sea más importante para la escuela en cuestión y nuestra idea es mantener a los profesores entusiasmados y trabajar con esto por un tiempo y estos principios estos cinco principios y el la retroalimentación que tenemos de los profesores que han trabajado con esto por un tiempo es que de estos principios después de un tiempo funcionan como lentes que puedes ver y que sirven para la práctica escolar y sugerencias de o maneras alternativas de trabajar y funcionar creo que fue un poco largo lo siento pero háganme saber si hay algo más que quisieran que yo especifique o responda gracias Anita bueno tengo consultas del público yo las estuve como agrupando en dos áreas uno es solo de DEMRA que las voy a situar y otra es como en el contexto de nuestro país las voy a dejar para en una segunda oportunidad respecto de DEMRA hay preguntas que están asociadas a cómo se integra el trabajo con los apoderados y a qué pasa con los padres en este trabajo ¿no es cierto? esa es una primera pregunta después otra está asociada a la identidad cultural ¿cómo la trabajan? tú ya señalaste que en el fondo Noruega es multicultural entonces tal vez desde la perspectiva nuestra nosotros estamos abordando el concepto de identidad cultural yo creo que hay dificultades ¿no es cierto? para nosotros pero ¿cómo la integran ustedes o cómo la trabajan en DEMRA? esa sería una segunda pregunta o también asociado con el tema del racismo estudiantil ¿no es cierto? respecto de esto también se asocia ¿ya? en DEMRA ¿cómo se manejan las tecnologías de la comunicación y los medios de comunicación que también puede ser algo que se puede observar dentro del manejo de la metodología y algunas dificultades que pueda generar la implementación que habría que atender por ejemplo eso en el marco DEMRA así brevemente apoderado identidad cultural racismo TIC y medios y dificultades opinión más que nada gracias marcelo voy a tratar de contestar creo que es muy interesante porque tenemos un trabajo integrado con los padres no hemos llegado al punto donde nos gustaría o que me gustaría llegar a esa parte pero todavía no hemos llegado la actitud de los estudiantes y eso por supuesto está anclado con los padres como hablan en la casa cierto y lo que alentamos es que las escuelas tengan al menos información para los padres que sean informados a través de los ejercicios y de los temas con los que hemos hablado y también algunos de los ejercicios que están en nuestra caja de herramientas en nuestra página no todos los ejercicios están en inglés pero hay varios ejercicios que pueden ser usados en la clase que pueden ser útiles para llevar a los padres a reuniones de padres y eso será una buena a través de centros de datos de los estados unidos jaime tienes tu micrófono abierto perdón entonces pienso que definitivamente la integración de los padres debe ser alentada incluso más así que gracias por señalar eso y la identidad cultural creo que nuestro enfoque es enseñar cómo apreciamos estas diferencias culturales en vez de ser simplemente levantadas como algo que se tiene que enseñar en la sala de clases y en la sociedad de la escuela cada estudiante debe ser alentado a mantener su identidad cultural pero al mismo tiempo ser parte de la sociedad educacional de la escuela así que no creo no sé cómo más contestar eso cómo podemos enseñar la apreciación cuando hablamos de eso de la identidad cultural cuando hablamos de las cuando hablamos en estos tiempos de corona y creo que tiene que ver con eso y los grupos de profesores y creo que esas experiencias y esos ejercicios de reflexión trabajan mejor y bien en este contexto también y luego con el diálogo plenario funciona bien y creo que es bastante parecido a lo que se hace cara a cara porque no siempre se puede hacer en persona entonces también es una manera en que funciona súper bien gracias gracias Anita bueno y yo creo que en un cierre más bien de las otras preguntas que teníamos están asociadas a nuestro país en el fondo aquí la gente quiere saber cómo de alguna manera podemos replicar esta experiencia en nuestro país a lo largo de nuestro país si ustedes tienen alguna experiencia en educación infantil como qué estrategias han utilizado frente a profesores o culturas o comunidades que tienen enfoques muy tradicionales para enfrentar esto y abrirse la diversidad y la inclusión y también hay una consulta respecto de cómo evitar que el profesorado o las direcciones escolares pudiesen promover una polarización o por falta de manejo en el tema del diálogo esos son como los focos que se dan y sobre todo en un contexto de vulnerado socialmente vulnerado donde los estudiantes deben vivir en esos espacios entonces de qué manera qué estrategias tienen ustedes o qué sugieren principalmente eso y bueno y la última que es muy importante cómo lo implementamos en Chile yo creo que la voy a dejar el profesor que preguntó de regiones así que la voy a dejar al final yo creo que con eso Anita para no agotarte porque tenemos muchas preguntas gracias la primera fue voy a comenzar con la respuesta de la segunda y quizás podemos repetir la una pero voy a partir por la dos los profesores quizás ellos sienten que no tienen habilidades suficientes en el tema de diálogo y en realidad conocemos a profesores en términos de aprendizaje y de desempeño académico y sabemos que esto es más importante que las habilidades democráticas y estos valores cierto entonces entrenar a los profesores en herramientas de diálogo es parte de lo que hacemos y es algo que tenemos que enseñar en las escuelas nosotros hemos trabajado con este tema y mi trabajo ayuda enormemente con estas habilidades que los profesores tengan habilidades relacionadas con comunicación porque así se pueden transferir mejor a la sala de clases hemos visto que los profesores no están acostumbrados a abrir la sala para este tipo de enseñanza de hecho hemos encontrado o descubierto que es ellos creen que es más peligroso de lo que es porque es un desafío finalmente tener participación de los alumnos y están un poco perdidos de repente en cómo preguntar cómo hacer las preguntas cómo ser facilitadores en la sala de clases cómo crear ese espacio donde los estudiantes pueden hablar libremente y lo que nos han comentado es que hacen preguntas que no necesariamente necesitan una respuesta sino que preguntas que abren opiniones particulares de los estudiantes y pero creo que por ejemplo se puede hablar de ciencias naturales con esa perspectiva tenemos profesores que han tratado por ejemplo hay un ejercicio que se llama cuatro esquinas donde las personas están en una sala y tienen que moverse dependiendo de si están de acuerdo o no de acuerdo y cada esquina representa los diferentes aspectos o posiciones o cuando hablamos de tecnología y si debería ser desarrollado y tener el enfoque más nuclear en términos de la ciencia entonces todas esas cosas que se aprenden en las clases del colegio se pueden usar pero enseñar estas habilidades y para darles un consejo a los profesores de cómo facilitar esto es algo que los profesores siempre nos han pedido que nos enfoquemos y también con los estudiantes vulnerables es importante preparar a los profesores para que preparen a los estudiantes mismos para que compartan simplemente hasta donde están cómodos y también hacer preguntas de la manera en la que no expongan a las minorías o a la parte más débil del grupo las preguntas necesitan ser preguntadas quizás de una manera más reflectiva más que exponer a los alumnos más vulnerables creo que eso es algo que hemos hablado también y creo que implementar esto en Chile bueno por supuesto van a tener una buena sesión después de esto en términos de hablar con sus condiciones de sus escuelas su configuración pero la primera pregunta Marcela ¿podrías repetírmela brevemente? ¿de cómo podríamos implementarlo en regiones en nuestro país? o esa era la primera ¿sí? o ¿cómo o la otra que a lo mejor era la segunda es respecto digamos del liderazgo de los profesores hay profesores que son líderes de opinión en el aula y entonces podrían promover ¿no es cierto? o polarizar ¿no es cierto? un foco en los estudiantes por un manejo más bien político autocrítico entonces ¿cómo se maneja eso? desde DEMRA también los directivos podrían hacerlo o también los estudiantes líderes también podrían hacerlo en pos de una polarización y no de un trabajo teológico no sé cuando hablamos de profesores y de su expresión de sus opiniones personales nosotros creemos que es útil en el grupo de profesores hablar esto antes de que se lleve a la sala y que se refleje que en la manera que ellos creen que tenga que funcionar y que ellos tienen que reflexionar acerca de su rol como profesor y cuál es su mandato como profesores porque el sistema de escuelas es lo que se supone que deben hacer o sea hay ejercicios donde se ejercita esto presencial precisamente los profesores tienen que tener un desafío de estar atentos y conscientes y cuáles son las actitudes experiencias y valores que quizás inconscientemente es un trabajo retrospectivo que yo tengo que ver cómo esto afecta a los estudiantes cuando yo voy a la sala de clases y cómo esto puede ser la punta del iceberg y simplemente mostrándoles esto puedo afectarlos hay ejercicios de autoreflex de reflexión para los profesores y ese es el inicio de nuestro trabajo de preguntarles a los profesores porque ellos asumen generalmente que estos ejercicios son algo que se les puede dar a los estudiantes como de nuestras herramientas y nosotros les decimos a ellos primero que todo que hagan una autoreflexión primero antes de partir y creo que es sorprendente para los profesores pero muchas veces crea una conciencia que es súper útil y es súper útil tener un diálogo acerca de estas cosas y creo que es muy útil hablar de estas conductas primero y creo que cuando hablas de los alumnos que son líderes en la clase y que dicen algo que es un discurso de odio y por supuesto tenemos talleres también que enseñan a los profesores cómo manejar eso y cómo pueden lidiar con esa discriminación y también tenemos talleres en términos de cómo el profesor tiene que evaluar esta situación antes de determinar una acción para estar preparado y tener un reflejo de lo que estamos supuestamente es como una sanción un castigo o decir esto no está bien hacer en nuestra escuela es como tomar el orden y retarlos de alguna manera o poner límites y al mismo tiempo necesitamos nutrir el proceso de reflexión de los estudiantes no solo la sanción entonces tenemos talleres acerca de todo esto cómo podemos encontrar este balance y creo que es una situación común en la que los profesores se encuentran y creo que hay una lista de cosas que los profesores deben considerar y especialmente una cosa tiene que ver con qué tan fuerte es el odio que representa esta persona o el comentario que hizo en ese aspecto social de la clase y en ese sentido es muy si es muy fuerte puede ser más directo es la persona que estás más o tener en consideración no sé si esta persona es más insegura y si la expones puedes dañarlo entonces ahí tú ves hasta dónde puedes empujar esta respuesta cuál es también el rol de esta persona cuando está enfrentando esta discriminación por ejemplo una persona que no quiere estar o querer exponer más quizás pueden tener una conversación después este tipo de evaluación tenemos talleres que llevan a los profesores a hablar de estas cosas cuando pasen en la sala de clases y algunas veces queremos simplemente clarificar fuertemente que eso no está permitido pero hay que saber cómo nutrir esa reacción esa reflexión es una consideración muy importante gracias 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 Anita gracias Anita tenemos tenemos muchas más más preguntas que dado el tiempo y también el horario digamos en Noruega no queremos abusar tampoco de tu hospitalidad y de tu aporte hay muchas preguntas que te las voy a hacer llegar de todas maneras ¿no es cierto? y las voy a nombrar un poco para para que tú sepas ¿no es cierto? pero también para dar un cierre y abrir nuevas preguntas tenemos muchas más preguntas asociadas ¿no es cierto? al empoderamiento del profesorado respecto de su rol y ahí están pensando en Chile en su rol respecto saturado de actividades más bien técnicas y no con poco tiempo para los procesos de reflexión también por otro lado la la pregunta muy chilena de ¿desde dónde te paras a instalar un proceso de diálogo ¿no es cierto? ¿hay alguna epistemología? ¿desde dónde surge? etcétera también son preguntas que han estado instaladas sin embargo obviamente eso nos daría para un seminario de más de una semana yo yo quiero también decirle a la comunidad que está con nosotros que nosotros ahora en la tarde hacemos una segunda parte del taller ¿no es cierto? los invitamos antes a hacer un taller desde las 3 hasta las 5 de la tarde que es más focalizado a las personas que se incorporaron les volvemos a recordar que ya debe haber llegado su link y obviamente vamos a poder trabajar vamos a seguir trabajando con Anita con Alfredo así que Anita solo agradecerte y también Alfredo este espacio y los tiempos que nos han dedicado así que no sé si tú quieres decir algo más pero no quiero consultarte nada más y es solo aplaudirte ¿no es cierto? porque de verdad ha sido muy muy generosa sí muchísimas gracias por escucharme y todo lo que nosotros hacemos y lo que tratamos de hacer en Noruega así que este es un trabajo que está en funcionamiento está en progreso no tenemos todas las respuestas pero nuestra actitud es reflexionar juntos y así es cómo podemos progresar esa es la perspectiva lógica de nuestro trabajo así que muchísimas gracias estoy ansiosa de ver cuáles son las partes que pueden encontrar que puedan ser transferibles o algo que sea interesante para que ustedes usen en Chile así que me gustaría desearles la mejor de las suertes en su trabajo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno la gente también te da muchas gracias te desea infinitas gracias por este espacio de reflexión también te da las gracias por tu apoyo muchas gracias de Jimena de Cira ¿no es cierto? de mucha gente que está acá en el chat muy contento ¿no es cierto? que aquí gracias también Alfredo porque ha traspasado los manuales bueno gracias infinitas mucho éxito con Demra que ha sido maravilloso escucharte que ha sido que quedaron todos con gusto a poco que quieren más de Demra así que bueno yo muchas gracias por las conferencias por el material entregado estos son como los apoyos ¿no es cierto? de la gente para que lo transmitamos a ti y Alfredo bueno yo pienso que ya estamos llegando al cierre así que bueno volver a recordarle a las personas que van a seguir en la parte de la tarde que nos vamos a juntar de 3 a 5 y vamos a agradecer al Centro Nansen para la Paz y el Diálogo no tenemos dudas ¿no es cierto? que se convertirá en Chile en un punto de encuentro de capacitación ¿no es cierto? para hablar de diálogo de paz y que podamos implementar esta estrategia a todos y a todas les agradecemos su presencia nos dejamos invitados a seguir en nuestros eventos desde la desde la 11 y también si necesitan algunas otras cosas a solicitar los apoyos de la Facultad de Filosofía y Educación para que sigamos trabajando esta iniciativa la vamos a implementar en una línea doctoral por lo tanto si hay escuelas interesadas vamos a conectarnos con Patricio Abarca y ahí podemos hacer el contacto así que escríbanos y vamos a estar juntos muchas gracias por estar acá gracias a todos Alfredo Tecana Tertuanita muy buenas tardes tecana tecana